Os doy mis porcentajes para los octavos de final de la Eurocopa. Bienvenidos, soy Oscar de Colomar y este es el canal donde el fútbol siempre está presente. Hoy os traigo mi pronóstico de los octavos de final en forma de porcentaje. Y con el primer partido que vamos a empezar es con el España-Georgia, que le voy a dar un 80% a España y un 20% al conjunto georgiano. España es la selección que más me ha gustado en esta fase de grupos, ha hecho un gran fútbol y Georgia hay que tener mucho cuidado con ella, es cierto. Pero ha clasificado como una de las mejores terceras, no ha quedado ni primera ni segunda de su grupo. Y también hay que decir, creo que una de las virtudes de España, que son los extremos, el uno contra uno que tiene la Minyaman y Nico Williams, son las peores versiones que tienen los futbolistas georgianos, los laterales y los centrales. Creo que es lo peor que tiene Georgia, lo mejor, su portero y sus transiciones con Cabarras Gelia y también mi cautase. Que mi cautase, tengo que decir, que también es muy bueno, aguantando el balón, girando, enlazando con Cabarras Gelia. Por lo tanto, creo que España tiene que tener un trabajo tremendo en las transiciones, un robo tras pérdida apabullante. Cada vez que nos roben a por ellos, para que no puedan salir, y si ya no se han superado, replegarnos y defender tranquilos, porque le cuesta más a Georgia un ataque posicional. Vamos con el segundo partido, que es el Suiza-Italia, que para mí es el más igualado, la eliminatoria más igualada. Le doy un 45% a Suiza y un 55% al conjunto de Spalletti. Como digo, muy igualado, se va a definir por detalles. Hay dos futbolistas que son titulares en estas selecciones que se van a perder el partido, como son Whitmer, el carrilero derecho suizo, y Riccardo Calafiori, una de las estrellas en esta fase de grupos de Italia, por cómo defiende y, sobre todo, por cómo juega con balón, la salida que le da. Hay que ver el planteamiento de los entrenadores, que esto creo que va a ser una de las claves. Suiza jugará con su habitual línea de tres centrales, cuatro centrocampistas y tres delanteros. E Italia creo que va a poner un equipo como puso ante Croacia y no como contra España. Se va a refortalecer muy bien defensivamente, incluye a tres centrales, tiene bastantes que elegir, Mancini, Darmian, clave en los carrileros para Italia, la profundidad de Di Marco, de Di Lorenzo y también, sobre todo, que gane en la medular. Si ganan el partido en el centro del campo, luego arriba tienen dinamita con Escamacca, con Federico Chiesa, algo de Pellegrini, que es el 10 de Italia. Creo que Italia lleva un 10, que tiene muy poco talento comparado con los que ha tenido históricamente. Tengo que decir que me gusta Pellegrini, pero no soy un fan declarado de Lorenzo Pellegrini, el futbolista de la Roma. Pasamos con el siguiente partido, Alemania-Dinamarca. Aquí creo que hay un claro favorito, que es el anfitrión. 70% para los alemanes y 30% para Dinamarca. Y digo que el conjunto danés creo que le puede poner en problemas a la selección alemana de Nagelsmann, porque creo que va a plantear un partido como le planteó Suiza y le costó. No logró ganar, pero hay que decir que Alemania empató el partido en el 94, al menos no perdió. Pero creo que Dinamarca, ese centro del campo con Yulman, con sobre todo Pedro Emilio, es el futbolista del Tottenham, Hoiberg, como estáis viendo en pantalla. Es un futbolista que trabaja defensivamente una brutalidad. Y creo que va a estar muy, muy atento del que hay Gundogan y de todo lo que suceda entre los centrales y las espaldas de los centrocampistas, que es lo que van a querer ganar continuamente Alemania para poder girarse allí y empezar a generar peligro con Florian Birch, con Jamal Musiala, con las caídas y rupturas en apoyo de Kai Havertz, que creo que va a ser el titular antes que Fulcroft, pero dará entrada seguro a Fulcroft en el descanso o en el segundo tiempo. El siguiente partido es Inglaterra-Eslovaquia. Doy un 65% al conjunto de Kare Sodret y un 35% a los eslovacos. Creo que la favorita es Inglaterra por la plantilla que tiene, pero tiene que demostrar mejor fútbol de lo que ha hecho en la fase de grupos, porque enfrente van a tener a Stanislav Lobotka, que se está cascando una Eurocopa tremenda. Y ojito, pero creo que sin brillar, Inglaterra puede sacar el partido. No veo un 3-0, un 4-0, pero a Inglaterra con un 1-0, le vale, ya os lo aviso. El siguiente partido es un Francia-Bélgica, uno de los mejores partidos que vamos a tener en los octavos de final. Le doy un 65% y un 35% a los belgas. Tengo muchas ganas de ver cómo plantea el partido Domenico Tedesco, que va a querer ir a por el partido con el balón, ser proactivos con balón, o se va a replegar, va a plantar una línea de 3 centrales y 2 carrileros. Y bueno, Didier Deshams creo que es el partido para ya empezar a dominar con balón, tener más posesión y ganar el partido a través del balón y no en transiciones y defendiendo en tu campo. Que no me extrañaría que Bélgica tuviese el balón y Francia no lo tuviese. Pero es que me veo un partido que nadie quiere a la pelota, nadie quiere a la pelota sin contar a Kevin De Bruyne, que Francia va a tener que estar muy atenta, muy atenta al futbolista del Manchester City. En Gol Ocante veo que lo va a estar siguiendo con la mirada y estando muy cerquita de él, seguro. El siguiente partido del que vamos a hablar es del Portugal-Eslovenia. Al conjunto de Roberto Martínez le doy un 70% y un 30% a los eslovenos. Creo que la plantilla que tiene Portugal es bastante, bastante mejor, eso es obviamente, pero que puede romper un bloque defensivo como el que va a plantear Eslovenia. Eslovenia seguramente juegue con su 4-4-2 habitual y es un entramado defensivo que está muy bien trabajado, con poquitos espacios por dentro y saliendo con los contragolpes con todo lo posible. Dicho esto, Portugal va a tener que tener mucha paciencia con el balón y estar en campo rival. Buscar, sobre todo, en vez de pases horizontales, pases verticales, intentar eso. Creo que tienen futbolistas para ello, con Bernardo Silva, con Bruno Fernández, con Vitinha, veremos si juega. Joao Payinha, luego las caídas de Cristiano Ronaldo y que Cristiano Ronaldo, las que tenga, las enchufe. Obviamente no podemos dudar de Cristiano Ronaldo y meta su primer gol en esta Eurocopa en los octavos de final. Vamos con el penúltimo partido, Rumanía frente a Países Bajos. Le doy a los rumanos un 35% y el 65% restante al conjunto que dirige Ronald Koeman. Partido más igualado de lo que parece. Rumanía, otro equipo que está muy bien trabajado el conjunto de Jordanescu, que están brillando muchos futbolistas, sobre todo defensas Dragusín, Ratiu, Estanchu en la medular. Me está gustando Rumanía, Denisman por el costado derecho. Como digo, es un equipo que está muy bien trabajado. Quedó primero en la fase de clasificación sin perder ningún partido, pero Países Bajos tiene mucha traya, tiene mejores futbolistas, una plantilla mucho más amplia. Creo que la segunda parte puede ser vital cuando el conjunto de rumanos esté más desgastado, pueden entrar los recambios que tiene Países Bajos y ahí ganar el partido. Lo que tiene que tener mucho cuidado Países Bajos son las pérdidas en campo propio, porque los rumanos han demostrado que tienen una eficacia bastante alta. Por lo tanto, Países Bajos tiene que tener mucho cuidado con balón, pero intentar dominar el partido, estancar a los rumanos en su propio campo, cerquita de su área, y conseguir mediante la calidad que tienen Memphis, Xavi Simons, Kodi Gappo, y sobre todo, para mí la clave es que juegan con un 9. Tienen que jugar Guberjos como 9 referencia y Memphis del canche. Si lo consiguen eso, tendrán grandes posibilidades de ganar el partido, porque ya se ha demostrado que Países Bajos juega mucho mejor con un 9 referencia. Cada vez que Guberjos estaba en el campo, Países Bajos jugaba mejor y metía goles. Vamos con el último partido, con el Austria-Turquía, otro de los partidos igualados, dos de las sensaciones de la Eurocopa, pero creo que se lo va a llevar el conjunto revelación, que es Austria, sin lugar a dudas, y le doy un 65% a los austriacos y un 35% a los turcos. Creo que el conjunto de Ralf Racknick va a ser el dominador del encuentro y Turquía sin balón sufre. Turquía sin balón sufre, ya lo ha demostrado y creo que Turquía va a querer jugar con balón también, pero se lo va a arrebatar. Austria va a jugar mucho en campo por rival y sobre todo, Turquía va a estar sin su capitán. San Aloglu no juega el partido. Vio dos amarillas y se pierde los octavos de final y creo que es un partido para ver a Arda Guller cómo se propone ser el líder y la estrella de esta selección sin su capitán, que es San Aloglu y de Austria, la verdad que espero un equipo muy ofensivo como lo ha sido toda la fase de grupos conjunto de Ralf Racknick va a ir a presionar arriba, seguro, no tengo ninguna duda y Marcel Savicier, Grealitz, Christopher Van Garner, Arnautovic, tienen mucha calidad arriba, tienen mucha calidad arriba para anotar, adelantarse en el partido y saber jugar muy bien con el resultado. Dicho esto, no sé qué os parecen los porcentajes, aquí los estáis viendo todos, decidme por los comentarios qué os parece y dicho esto, recordad que el fútbol es de todos.